seguidores de humo aquí estamos una vez más se ve raro un poquito el panorama pero hoy vamos a preparar un clamato ahumado porque también a las bebidas le podemos dar ese toque de parrilla sin utilizarla gracias a nuestro smoking gun que es una pistola de humo también lo podemos hacer con diferentes comidas ensaladas atunes cortes que no llegamos a la parrilla con este método lo podemos tomar como si hubiera sido ahumado con un juego tenemos nuestro vaso vamos a poner hielo lo primero que hay que hacer es primer el jugo de dos limones le retira previamente las semillas tenemos nuestra sal ahumada vamos a poner poquita sal ahumada también nos va a ayudar a darle ese toque ahumado vamos a poner salsa inglesa aproximadamente dos cucharadas ahí va una dos vamos a poner sal de apio al gusto unas gotitas de tabasco un poquito de tajín una poquita pimienta y ahora si vamos a ponerle dos cervezas pueden hacerlo también con una vamos a ponerle dos hay que dejar espacio para que el humo este puede estar dentro de nuestro recipiente entonces no lo hagan muy lleno ponerle clamato ya vamos a integrar pepino y apio con un apio nos podemos apoyar para mezclar todos los ingredientes por así ya una vez que estén mezclados lo siguiente va a ser con nuestro papel fílico con nuestro plástico más bien vamos a taparlo vamos a taparlo vamos a dar una vuelta vamos a sacar una ranura por aquí para poder meter nuestra manguerita de smoking gun que sigue ahora si vamos a prender la pistola y prendemos toda nuestra virutita así como pueden ver aquí ya tenemos el humo de mezquite y lo vamos a ponerle nuestro clamato y queda así ven como ven hay mucho humo es lo que queríamos lograr cerramos bien para que no se escape queda así pero vamos a dejar alrededor de 10 minutos lo destapamos y nos lo tomamos bueno raza esto fue un clamato ahumado con ayuda del smoking gun hay diferentes sabores de mezquite, jícoris, prácticamente todos los que se puedan usar para la parrilla son utilizables aquí pueden hacer bebidas que sepan ahumado pueden hacer ensaladas atunes o misma carne que no haya pasado por el proceso ahumado lo pueden hacer entonces miren nada más ahí está y vamos a probarlo vamos a hacer una pequeña meneada lo hubiera hecho más grande está muy bueno realmente le da un sabor muy chingón raza esto fue un clamato ahumado por la radio grill y recuerden sigan el humo hyapos y y y y y y Gracias por ver el video